¡Arriba los pelayos! Con mis zapatos viejos yo me voy a dietar Porque los zapatos nuevos no me dejan bailar Yo bailo sabrosito Con mis zapatos viejos como están suavecitos Por eso no los dejo Bailando nunca fallo Con mis zapatos viejos Bailando soy buen gallo Con mis zapatos viejos No me duelen los callos Con mis zapatos viejos Bailando no desmayo Con mis zapatos viejos Con mis zapatos viejos Bailando soy buen gallo Si me pongo los nuevos Se me irritan los callos Con los zapatos nuevos Tú no puedes correr El dolor en los dedos No te deja mover Bailando nunca fallo Con mis zapatos viejos Bailando soy buen gallo Con mis zapatos viejos No me duelen los callos Con mis zapatos viejos Bailando no desmayo Con mis zapatos viejos Arriba correros el tirú Niña Soler no desmayo Niña Soler La salud de las niña Lucer Arriba correros el tirú 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 Mi zapato viejo Le quiero todos mis zapatos viejos ¡Suscríbete al canal!